¿Quién es, presidente? Como diez. ¿Varios secretarios de Estado, presidente? Sí, me dijo el doctor López Gater. No sé, pero yo creo que ya él va a despedirse. También, primero agradecerles a todos, imagínense lo que me han ayudado, todos, son buenos servidores públicos en momentos muy difíciles. En el caso de Hugo López Gater, aquí dando la cara. Y un profesional de primer orden, un buen servidor público, pero así todos. O sea, no estoy buscando inclinar la balanza por nadie. Por lo mismo, porque el pueblo es mucha pieza, cometen un error los que piensan que con los, ¿cómo se llama esto?, espectaculares. Y quitándoles en las fotos diez años, sí que los arreglan, que con eso ya. No, la gente está muy informada, muy consciente, no se deja manipular. Entonces, dejarle a la gente que resuelva y agradecerle a estos servidores que han ayudado mucho, ojalá y les vaya muy bien. También, si no son electos, a nosotros nos ayudan, aquí van a estar las puertas abiertas, porque necesitamos terminar. Nos falta un año y son servidores públicos con mucha experiencia. ¿Pero no necesitan renovar? Pero aunque diga eso, sí, por cuestiones de transparencia, de ética, que no se vaya a hablar de que están utilizando su cargo, es mejor que se dediquen a la actividad. La actividad de la transformación en el movimiento, y sí son varios que van a pedir licencia o renunciar o permiso.